Eso, quiero saludar a toda la comunidad en general, quiero saludar al ramillete de reinas, en especial a mi reina Colombia y al jurado, bueno, esta canción es para ti Tanto busqué, tanto encontré, tanto gané, tanto perdí, tantos amores y desamores no hicieron bien Tanto busqué, tanto encontré, tanto gané, tanto perdí, tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegaste a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Como el de pagarte Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Cuanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo, ese tiempo, la tempestad Que vino a calmar mi sequía Como el de pagarte Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y al recuerdo es alucina De gozar cada mañana Y en los momentos más difíciles Eres tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Saber todo de nosotros Y de estar fuera nuestros miedos Vuelve que va a estar contigo Ven y ten más ansiedad Vuelve y séndome Que muero en esta soledad Que prueba el valor a mí Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir ¡Gracias por ver el video!